Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara. Tus padres no tienen nada que de yuyu por aquí. Todo está bajo llave en un cuarto. Así que tranquila. ¿Qué has hecho para que te metan ahí? Me gusta tu muñeca. ¿Qué has hecho? La he dejado salir. ¿A quién? A Anabel. Lo siento. ¿Qué más has tocado? Todo... ¿Puedo jugar con Anabel? Te has equivocado de casa. Aquí no hay ninguna Anabel. Claro que sí. A veces veo cosas... ...igual que las ve mi madre. La muñeca es un faro para otros espíritus. La muñeca es un faro para otros espíritus. La muñeca es un faro para otros. La muñeca es un faro para otros días. Cu- dean. Prioridade por estaDon QuintanaCube. Long2